Hace días quenteando, correteando, me traes locamente apasionado No se ni como, tampoco cuando, pero de un jalón me has flechado Con esa sonrisita coqueta, traes mi corazón madreado La neta que yo no se de amor, espero contigo, no se que pasa Por eso vengo aquí a reclamarte, quiero que dejes las cosas claras Y me respondas unas preguntas, a ver si entiendo que pasa Porque siento que te necesito, porque si oigo tu voz suspiro Porque te miro y siento bonito, porque resulta que hasta te extraño De cuando acá me pegó el amor, y por qué te hice yo esta canción ¿Por qué? ¿Por qué? A ver dime por qué Ya no te ruegues tome lindo, que al cabo hay muchas Y así suena la sangre nueva pariente A ver como te las averiguas, por tu culpa ando descarrilado En la escuela no pongo atención, que en el trabajo, no se que rollo Con mis amigos despistados hoy, ya dime que me ha pasado Porque siento que te necesito, porque si oigo tu voz suspiro Porque te miro y siento bonito, porque resulta que hasta te extraño De cuando acá me pegó el amor, y por qué te hice yo esta canción ¿Por qué? ¿Por qué? A ver dime por qué ¿Por qué? A ver dime por qué